Y bienvenidos a un nuevo video y si, Yahaira Plasencia estuvo como invitada en los espectáculos junto a Rebeca y Choca y se le preguntó acerca del inconveniente que tuvo la salsera Daniela Darkour el último fin de semana, ya que la cantante señala haber sido víctima de agresión en una de sus presentaciones. Ella acusó directamente al hermano de Yahaira Plasencia diciendo No sé si tiraron hielo, agua o trago la verdad, pero creo que estaba el hermano de Yahaira y cuando vi eso dije, mejor me quedo callada y sigo con el espectáculo. Yo no voy a ningún show de su hermana o mando gente mía a su show a que le pasen esas cosas, a tirarle hielo. Sea quien sea, es una falta de respeto. Diciendo todo esto en el programa de Magali, donde dio a entender que sería Jorge el que habría tirado el hielo. Al enterarse Yahaira de este tema, dijo que es lamentable que se haya señalado a su hermano Jorge en todo esto sin tener pruebas, donde aclaró que su representante junto a su hermano pidieron las cámaras de la discoteca, donde se ve que es una chica quien lanza el hielo a Daniela y a su orquesta, y no su hermano como ella dio a entender. Veamos. Bueno, mi hermano Jorge pudo hablar en otro programa y en ese programa salió donde Daniela dijo que le había parecido ver a mi hermano en el box y obviamente dando a entender que mi hermano había sido el que le había tirado el hielo, pero Jorge sí fue a la discoteca con mi representante de la discoteca y se ve que es una chica la que le tira el hielo a Daniela y a la orquesta. La intérprete de Cobarde dijo que su hermano obviamente se incomodó bastante con este tema porque es muy fácil señalar, juzgar, pero hay que tener pruebas antes de hablar. Pero ya mi hermano no lo aclaró, obviamente se incomodó bastante porque es muy fácil señalar y juzgar, pero no hay que tener pruebas antes de hablar, ¿no? Pero bueno señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Consideran que ahora ha aclarado el tema de quién sería el responsable de tirarle cosas al escenario a Daniela en plena presentación? La cantante debería pedir las disculpas respectivas ya que fue ella quien dio a entender que sería Jorge el responsable. ¿O tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios, gracias por ver este video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!